Una vez para hacerle una extensa indicación a todas las parejas que vivan en un libre centro de la Universidad de Medellín, para que acudan a legalizar su niña. ¿Esto cuándo? Ya estamos, ya estamos. ¿Qué requisitos? Los actos de conocimiento, los contrayentes. Si tienen hijos, las actas salen de sus hijos, sus identificaciones y su tipo. ¿Cuándo va a ser el día? ¿Qué día va a ser? ¿De la boda? El día de la boda, el 14 de febrero, y en el salón social de Texas, a las 12 horas. Ok, correcto. ¿Qué pasa si alguna persona no tiene alguna documentación? ¿La puede tramitar en estos días? Sí, claro, claro. ¿Que no tuviese acta de nacimiento o algo así? Sí, y que tengamos también el sistema nacional en el cual estamos recabando actas de todo el país. ¿Ya llegó? Ya tenemos el pedro, ¿tiene algún costo? Sí, claro, tienen que hacer su pago correspondiente a sus actas. ¿Las actas foráneas solamente? Las actas foráneas. ¿Las locales? Sí. ¿Esos tienen costo? Ah, sí, también. También. Pero son costos muy accesibles. Ah, bueno, qué bueno para que toda la gente lo escuche y logre verlo y se enteren de que usted está al pendiente. ¿Su nombre me recuerda? Francisco Caballero de Vida. ¿Qué otra campaña más están emprendiendo junto con el tipo municipal? Ah, también está lo de la cultura registra. Esto es que vamos a las comunidades. Ya en este año ya llegamos, vamos a las comunidades. Y precisamente es esto, cultura registra, de enseñar a la gente o de informarle cuáles son los requisitos que deben, qué es lo que es su actividad. Oiga, Arceleto, muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Nada más, gracias. ¿Cómo se está preparando tu persona acá? Bien. Estamos conscientes de que las cosas solo se pueden hacer cuando alguien las haga. Y sin considerar incluso partidos políticos lo que tenemos que ver con los ciudadanos. Hoy aquí en la Asamblea de la Ganadera se hablaba de la Vigiatra. Yo preguntaría a qué legislador del Congreso actual le importa a los productores. A los productores. A muy pocos. A muy pocos, digo. Entonces, por ahí debemos de pensar en que cuando se tenga la oportunidad de elegir a quienes van a representar, pues que sean personas que no solo estén interesadas en obtener el voto, sino en ayudar a la gente. ¿Este 2017 cómo te sientes, Carmen? Bien. Muy contento. Listo para muchas cosas que vienen a futuro. Y pues obviamente entusiasmado para seguir trabajando dentro de los productores, dentro de la gente que siempre va a estar ahí. ¿Ya están abiertas las convocatorias y todo? Sí, eso he escuchado que los partidos políticos ya están preparándose para la batalla o la campaña del 2017. Yo pertenezco a una institución que también estaremos muy atentos de las publicaciones y las fechas. Y tomaremos una decisión conforme... ¿Vas a participar por el mismo o te vas a ir por otro? Bueno, siempre vamos a participar. El hecho de estar en la política involucra en que en todas las oportunidades que se tengan se participen. Tendremos que estudiar nuestras opciones porque al final esto es de gente, no de siglas. Ok. Pero no ves deteriorada la imagen dentro de tu institución. Ah, bueno, es... Cada quien tendrá su punto de vista. Muchas gracias. La historia es el gobierno invitado, que nos habla mucho de comer claramente a Dios, y que lo hagamos pidiendo a la licenciista de Candelaria, que no nos deje solos, que nos cuide los bandidos locales, y que todo el mundo reflexione pidiendo a Dios, a la vida, que nos dé saludos. Que sigamos conmigo en el ganadero.